Muy buenas a todos, estamos en Grounded, madre mía, ¿qué es Grounded? Bueno, pues Grounded salió hace, bueno, este veranillo hace poquito, hace un mes así más o menos Cuando el boom de las demos de Steam salió una de Grounded en el cual nos dejaban ver que es un juego survival En el cual, bueno, pues está basado un poco en las películas estas de cariño encogida a los niños Y básicamente somos un niño que se ha hecho pequeñito y estamos en el jardín de casa Y tenemos que intentar recuperar nuestra, pues, no, el ser grandes otra vez de nuevo Pero para eso tenemos que sobrevivir, craftear y es un modo survival a tope con ello Vale, solo hay un pequeño problema y es que está todo en inglés, ¿vale? Es un gran juego, se puede jugar con el Game Pass de Microsoft, pero está todo en inglés Yo no es que controle de inglés, pero, y el modo de historia seguramente mientras lo juegue no me entere Pero lo que hago es, lo voy traduciendo luego a la forma de editarlo Y cuando vosotros veáis el vídeo, pues, lo que viene a ser el tema de la historia Pues os lo traduciré por encima para que os enteréis bien y demás Y bueno, pues todo lo demás, vamos a ir averiguando cada uno que es lo que es Sin ningún tipo de problema y los crafteos, pues bueno, como cualquier tipo de juego survival He estado jugando a media orilla y por mi cuenta un poco para ir aprendiendo lo básico Y avanzar un poquito más rápido, eso es todo al principio Así que vamos a ello, New Game Tendremos cuatro personas para elegir Max, Willow, Pete y Hobbs Max, ¿no? Que es como el más malote ¡Vamos, Max! ¡Démosle caña! Bueno, lo tenéis también en multijugador Por si queréis jugar con los amigos, ahí a tope Y bueno, básicamente estamos en el jardín de casa Nos podemos encontrar cualquier tipo de bicho que te puedas encontrar en tu propio jardín Y hay que sobrevivir, no hay mucho más Así que bueno, aquí nos contará un poquito de historia Es como, ¿qué hago aquí? ¡Vámonos! ¡Joder! ¡Menudo leche le he dado! Pero se ve genial el juego, ¿vale? La pelota y la pelota y Ok, vale, empecemos Básicamente Lo que he podido averiguar es que Estos trozos de setitas Es comida O sea que en Survival tenemos dos opciones Básicas a encontrar Y es, bueno, craftear O sea, recoger muchos recursos para poder craftear Y encontrar Lo primero de todo Un suministro de agua Y de Y de comida La comida con las setas Podemos ir lidiando, ¿vale? No faltaría el tema del agua Vale, bueno, va diciendo Que aquí tenemos detalles para ir viendo el tipo de crafteo ¿Vale? Este es el inventario Todo lo que tenemos en el inventario Zona de crafteo Que tenemos, pues bueno Ya sabéis, un poquito de todo Un poco y demás Estos son los recursos que tenemos Tema de comida Y tema, pues Eh, utensilios, ¿no? Luego tenemos Uh, el mapa Esto no lo había visto yo antes Vale, vale Tenemos aquí un mapa Perfecto ¿Por qué digo perfecto? Porque yo soy muy de perderme Uh, este soy yo Esta es la pelota Vale, yo soy muy de perderme Así que el mapa lo iré viendo bastante Ok, ok Pues me viene perfecto el mapa Mira, no había visto antes el mapa Bueno, las misiones que tenemos Eh, datos importantes Tutoriales de las cosas Y básicamente Cómo funciona el HUD que tenemos Que es básicamente Abajo a la izquierda Tenemos en el círculo Pequeño el agua El otro la comida Y luego en los laterales Las barras que hacen curva Tenemos a la izquierda la estamina Y a la derecha nuestra vida Vale, si le damos a la V Tenemos un acceso rápido al inventario El mismo de aquí abajo, ¿vale? Y te dice básicamente que comas Vale, las setillas son para comer Ricas, ricas Vale, vamos a ir avanzando Esa ya las he cogido Sí Tenemos un camino Vamos a ir cogiendo aquí, ¿vale? Fibra Ah Vale Eh, hormigas Estas son obreras Al ser obreras No se meten contigo Pero, claro Solo son obreras, ¿sabes? Luego están sus amigas Las que no son tan obreras Vale, aquí había cosas que Me interesaban a mí Vale, ok Esto también Y esto Y podríamos subirnos aquí arriba, ¿no? Para una pequeña panorámica Mira, tenemos aquí agua Vale, gotas de rocío Agua limpia Encontraremos agua en el suelo Pero que, claro Que no es lo mismo Vale, 25 centímetros para allá Centímetros, ¿eh? ¡Ojo! Listo Vale, esto Y quiero Perfecto Vale Y ahora que, pues bueno Pues un montón de materiales Que vamos a ir necesitando Y cogiendo Sí, sí Ya voy para allá Es que aquí el cartelito Ya sabéis Que esto Prima Vale, pues vamos para allá Uf, más comida Para dentro de un ratito Vale, perdonad Que vaya cogiendo aquí Súper cosillas Ahí a tope Pero vamos Bien, ya lo ya Vamos a seguir el camino Y de lo que vayamos Encontrando aquí arriba No hay nada, ¿no? Se ve espectacular el juego La verdad es que me encanta El hecho de estar ahí Tan pequeñito Que parezco una selva A un propio jardín Como veis Hay un poco de todo Es como un escarabajillo No corras No corras Esto cuando le ven Las hormigas obreras Se los trincan, ¿eh? Vale, y esto es comida Que luego podremos cocinar Ya os voy poniendo Un adelanto Y estos Corren un montón Salvo que le pegues Con una piedra en la cabeza Que le escamuchas Vale, vamos a ver Esto de aquí ya Perdonad que vaya cogiendo esto Pero luego veréis Que va a ser mucho más rápido Vale, pues llegamos aquí Cuidado que te escamucho, ¿eh? Largo que te escamucho Largo Vale Bueno, tenemos aquí Una pequeña cúpula pequeña En el cual, pues bueno Básicamente tenemos aquí Un pequeño laboratorio Que nos va a servir Para analizar Y aprender crafteos Y demás Así que Vamos con ello Por ejemplo Empezamos con las plantas Estas Vale, tenemos tres Que según vayamos Cogiendo energía y demás Pues se va recargando ¿Veis que pone solar charge? Se carga con este solar Y nos va dando aquí Puntos de experiencia De esta Y con esto Pues nos va a ir desbloqueando Nuevas armas Y nuevos crafteos Y nuevas estructuras Y cosas así Vale, que más puedo Este por ejemplo Vale ¿Ves? Con eso me va a permitir Hacer esto Ok Y no tengo para más Con lo cual hay que esperar A que se vaya rellenando Vale Vamos a empezar con los crafteos ¿Vale? Tema crafteos Materiales Bueno, esto es el Wooden Fever Que lo cogemos con las plantas de fibra Y básicamente Vamos crafteando Vale, hemos crafteado unas cuantas Vale Entonces tenemos Para hacer el hacha Que nos requiere Pues todos estos materiales Tenemos hacha Tenemos un martillo Y tenemos Una lanza Para poder Y aquí Para poder defendernos Y aquí podéis ver El damaje El daño de stun ¿No? El daño de aturdidor Y la velocidad con la que atacan ¿Ves? El martillo stunea Que da gusto Y eso pues enchufar ahí Y luego tenemos Pues bueno La carne que hemos cogido De especie de escalabajo Y luego las vendas Que vamos a hacer Una de momento Porque nunca se sabe Y luego estos son artículos Que bueno, mira ¿Ves? El estufe No sé qué Tal, tal Pues esto Con esto Con esto Se requiere un crafteo Para no sé qué No sé cuánto Ok Vale Pues muchas cosas tenemos Y esto pues requiere su tiempo ¿No? Perfecto Vale Voy a colocarme el inventario Es en plan de tú aquí Las piedras Las aquí Porque son para atacar Y esto aquí Y esto aquí Ok ¿Ve cómo corre el bicho? Vale Tenemos el hacha Con lo cual Con el hacha Ya podemos Empezar a quitar hierba Vale Eso es Esto lo puedo coger Y los puedo Stackear De cinco en cinco Cuatro de cinco Cojo una más Vale Y me lo puedo ir trayendo Por aquí Para cuando quiera Construir paredes Y cosas así Esto me va a servir Mucho Vale Ok Luego necesito De estas Que son secas Vale Que esto me va a dar Esto El dry grass Este Perfecto ¿Qué es eso? Vale No te conozco No sé quién eres Es una mariquita Bueno una mariquita En plan enorme ¿No? ¿Y tú? Vale Ladybug Ladybug Necesito cosas Vale Ataque Ojo Ojo Casi me mata De un golpe Ladybug Vale Eso sin querer Perdóname la vida Comiendo me recupero vida Vale Ladybug Se mosquea mucho ¿Vale? Vamos Vamos a ponernos Vale Y se pueden bloquear ataques Ojos ¿Se está peleando con alguien? No, no Vale, vale Ojito Ladybug Eh Vamos a seguir a lo nuestro Cogiendo materiales Tranquila Ladybug Que ya aprendí la lección Madre mía Ladybug La que nos ha dado Loco La que nos ha dado Vamos a coger un poquito más de esto Vale Ok Y esto Si termino de cortarlo Pues me da un montón de estos Lo que yo no sé Si lo dejo corto Volverá a crecer la hierba O no Oye Ladybug No me tiren mis cosas Que Bueno Venga Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo ahí Ladybug Vamos a dejarlo ¿Puedo algo más ya? Vale Uno de tres ¿Puedo algo más? Vamos a darle a esto Analizamos Vale Mira el arco Arco en solo Las flechas ¿No? Ok Vale Pues salimos de aquí No sé si me mola Que esté el bicho este por aquí Pero bueno A ver Quiero un arco Y quiero flechas Pero claro Necesito Esto es un garrote Esto hace daño a tope Necesito esto Que no sé dónde está Sinceramente Habrá que cambiar de idioma Para encontrarlo Esto que serán Flechas Que necesito A Cornshell Que no sé lo que es Y esto necesito Snapfood Que será de algún tipo De bicho Perfecto Esto mira La venda Te pone aquí vendado Tal Ok Bueno Y luego construcciones Vale Estos son paredes Vale Puerta Muro Cocina Y aquí tenemos Esto es como un hacha ¿No? El Trainmaker Para esto necesito El cover O lo que sea Bueno Vamos a seguir Por aquí De misiones Que tengo Ahora mismo Pues Finmore Evidencias Vale Encuentra más evidencias Vale Pues vamos a seguir Buscando Vamos a husmear Un poquito Por aquí Un poquito Por allá Vamos a seguir En el camino En sí Sin salirnos Mucho Que bicho Si por ahí Macho Suena rarísimo Hasta que no encontré El tema De los bichos Como suena Vale Ah Por aquí Vamos a ver ¡Holo! Y ese pezorreñaco A ver Si he venido Hasta aquí Seguramente Continúe un surco Esto no se puede coger ¿No? Vale Este es como el camino Safe Por lo que veo ¿No? Y llegamos hasta aquí Y a partir de aquí El camino sigue por aquí Con lo cual Vamos a seguirlo Que aquí han movido Todas esas hojas Cuidado Cuidado A la Ladybug ¿No? O el bicho Madre mía Estos Son agresivos ¿Vale? Y Se ha cargado una mosca Cosa mía A mí no me ataca ¿No? Aquí ataca No sé Se ha puesto tensa Pero no me digas con qué Vale Ahí puedo conseguir piedras ¿Qué haces? ¡Deja de hacer ruido! Que me está poniendo nervioso Vale Tengo que investigar esto Ojo 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 ¿Qué es esto? Una plaquita Un chip Vale Está la Ladybug Dando caña ¿Eh? Ojo ¡Mosca! ¡Mosca! Ahí estamos Ahí estamos Vale Me ha dado cosas de mosca Quietas Quietas Atrás Atrás Mira, mira, mira Controlando todos al bicho Que está vivo ¿Eh? Y es muy chungo Yo no me metería con él Lo salgo de aquí Salta aquí arriba Ahí está Ojo Target Vale Vale Hay que romper esta planta Para que llegue Ahí estamos ¿Ya llega el rayo? Sí, ya llega el rayo Ya me pongo en medio Y flipamos ¿No? ¿No? No flipamos Vale Esto es algo de metal Vale Fin Usted ve Y algo que niñón De láser ¡Oh! ¡Será mosca! ¡Déjame, hombre! ¡Hombre! Me dice Encuentra lo que sea Que esté debilitando A uno de los láser Vale Este láser Está debilitado Vale Y quieres que encuentre Lo que sea Que lo debilite Perfecto Vamos a recoger aquí Materiales Como el inventario Vale Voy a cortarme un poco Aunque luego nos va a venir Todo muy bien ¿Sabes? Pero pues acaso Vale Vamos a beber un poco de agua Aprovechando Ahí está A tope de agua Vale Hay que ir Hacia el fondo Vale Hacia allí hay que ir Algo está debilitando El rayo láser Vamos a averiguar Que es Vale Este es el rayo láser ¡Oh! Bichitos Dejar de comeros El rayo láser Con los cables Otro por aquí Otro por aquí Y ahora el rayo láser Tiene que estar Fluido, ¿no? No Sigue debilitado Bajo Vale, vale, vale Pues me voy a llevar Un montón de ¡Oh! ¿Por qué hay más? Buenísima Quedo ¡Ah! Ahí estamos Entonces me recuerdan A los jangrejillos Del Del handlife ¡Uf! Por aquí sigue Espera, espera, espera Vale, una antorcha Hay que craftear una antorcha A ver, a ver, a ver Antorcha, antorcha Necesito dos fibers Corre, se me atacan La antorcha ¡Uf! ¡Sate quieto! ¡Bicho! Vale, buenísimo Vale, el zinc Ahora, 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 ahora ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vámonos! Vale, fuera ¡Fuera! 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 Ahí estamos, ahí estamos Para recuperar esta mina Vale, ok, ok No me gusta mucho adentrarme en la cueva No te voy a engañar Estos muy chidos Estos arañas pequeñas Peluditas Vamos Vale, ok Duro con ellas Duro con ellas Vale, ahí los dos juntas ¡Madre mía! ¡Increíble! ¡Uf! ¿Qué es esto? Lo siento para mí Vale, esas Las se matan de un golpe Ok, 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 ok Me llevo esto ¿Y esto? ¿Con un martillo? Pues tengo un martillo No sé qué es esto Pero nos lo vamos a llevar Es cuarzo, ¿no? Cuarcite Sí, porque esto Hasta que vuelva a encontrar cuarzo Que viene a ser la cueva esta Lo mismo pasa Y vamos a averiguar ¿Qué hay detrás de esto? Repara Sí, sí, ya lo repararé Vale, esto también Vale Una más ¡Vamos, tú puedes! ¡Vamos, niño! ¡Dale! ¡Dale otra más! Ah, vale, que está pegando a la pared ¿Sabes? Te puedes tirar tres días Pegándole a la pared Perfecto Vale, coge todo Todo es tuyo Todo es tuyo ¿Qué le has roto tú? Vale, más cuarzo Ok, y más lámparas estas Vale, con poco de inventario Puedo pillar más cuarzo Voy a pillar más Porque realmente cuarzo Eh, de este No lo sé O cuartice O lo que sea esto No sé cuándo voy a necesitar más Y no me voy a acordar de venir aquí O posiblemente No me voy a acordar de venir aquí Con lo cual Si me lo llevo ya todo entero Va todo de lujo Vale, ahí Vale, ahí ¡Perfecto! Eso es, eso es 26 y 30 slots Vale, vamos a volver ya Llevo mucho, eh No sé si luego me voy a tener que deshacer De cosas Vale, hay que volver por aquí Ok, 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 ok ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Se habrá hecho de noche? ¿Será de día? Es de día, es de día Buena, buena Y tengo que ir otra vez para allá Vale, vale Alerta ¿Quién le persigue? Vale, uno de los rojos Nada, sin problema Seguimos ahora ¡Pasamos de él! Sigo cogiendo Voy corriendo y voy cogiendo cosas por el camino ¡En ansia! ¡En ansia del farmeíto! Vale, llegamos aquí entonces ¡Hop! Actívate Ok, activamos Sea lo que sea Que sea eso Vale, es como la película Igual Vale, hay un árbol enorme Hay como un mar Que va a ser un mar para nosotros Que es agua De Mystery Machine parte 2 Pues... Ha hecho chuf esto, eh Investigar la explosión Vale, quiero quitar la antorcha Eso es ¿Me dices por dónde está la explosión? Bueno, el árbol grande, ¿no? Para allá Vale, construir para dormir Vale, un Lentur este Que necesito 3 Cloverleaf Que no tengo ni idea De lo que son los Cloverleaf Sí, pero... Pero... ¿Dónde? A ver Pero había recursos aquí, ¿no? Questcraft Inventura No, no, ¿dónde estaban los recursos? Aquí Recursos Que yo sé Coverleaf Vale, hoja simple Vale, que a lo mejor la encontramos Espera No te vayas Que a ti tienes desecho Espera ¡Uuuh! He caído de los cielos Escalabajito No te muevas Un momento Gracias Sí, sí Ya descanso Ya descanso Ojo ¿Qué es esto? ¡Una chuches! ¡Madre mía! ¡Puncho! ¿Es un cómic? ¿O qué es esto? ¿Qué es esto? Agua sucia Esto no me conviene Y esto igual Agua sucia Prefiero de las hojas A ver dónde está el árbol Vale, necesito Las hojas Las vamos a comer Un poquito Vale ¿Puede ser estas hojas? Lo de él Vamos a Ya son aquí Necesito un hacha De nivel 2 ¿No? Perfecto Vale, escarabajos Por ahí Esto voy a Coger A ver Es que hay muchos Pichos ahí Vale A ver Aquí hay agua Pero esto Esto se la sucia Porque está Todo lo que está En el ¡Uuuh! ¡Ah! Estos son los clover Vale, vale, vale Vale, vale Pues voy a coger unos cuantos De estos Porque tengo que hacer Para pasar la noche Vale, vale, vale No hay nada Como seguir las misiones Para aprender Dónde están las cosas Eso es Vale Invento el infus Ok Bueno, de momento es de día Voy a avanzar ¡Uuuh! ¿Qué es esto? Vale Uso una lámpara De estas solares Uh, lusanos estos No me fío yo Ni un pelo Estos son pellotas ¿No? Ojo Me tiene que tirar Algo del inventario Tiraré piedras O alguna cosa De esas Vale Vamos a ver Inventario A ver ¿Qué me sobra De aquí? Pues me sobra De esto ¿Cómo lo tiro? Vale Perfecto Vale Y necesito también Tirar Otro más de estos Eh, sí, sí, sí Tira al tiro Tiro Ok Y pillo de esto Vale Y... No, 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 no A puño no Dale ahí ¡Ay! Ya los scrappy Vale Ok Tengo que investigar Vale O sea que por aquí Hay bellotas Hay historias Quiero llevarme un poco De todo Sí, pues como sea Un incendio esto A ver Como lo apago yo Uh, eso es rojo Eso es rojo Eso es rojo, eh De hoja en hoja Hay un montón de cosas Por aquí Uf Refresco Mira las hormigas Que se quieren llevar La bellota Un refresco Y el fuego este Vamos a bajar Por aquí abajo Y más setas Para comer Bueno Que esto Todo estombrado Dice Investiga este Como... Oh ¿Qué es esto? Un laboratorio Había una forma De... A ver ¿Dónde estoy? ¿Dónde he empezado? Vale Hemos empezado aquí Y hemos hecho un buen recorrido Hasta estar aquí dentro Uh Ah y estos son los Ok Ok, vale This place ¿Qué es lo que Ok, dice, bueno, a ver detalles Vale, y esta es la conversación Que me imagino que ya os habré leído Mientras se escuchaba esto Vale, esto es una puerta cerrada A ver si hay una forma de Vale, vale, ya he encontrado la tecla para ver Primera persona, aquí dentro de la zona de estructura Me gusta más primera persona Vale, hay una puerta que está cerrada Me imagino que tendremos que poner Vale, según lo que des, cambia el Oh, perfecto Pues ya estaría Ha abierto la puerta Vale, ojo, data link Uh, escape detecting Coordenadas ¿Esto se puede apretar? ¡Aporrea botones! Nada, deja aporrear botones What? Vale, ahí hay algo Ok, voy a pillar esto antes de nada No puedo pillar ¿Tocarlo? Vale, lo he tocado y me lo he llevado Eh No sé que ha sonado Pero ha sonado a bicho, eh No No es esto Espera, coge el martillo A ver, a ver A ver, a ver, a ver Toma Crack Pelea en la sombra conmigo Ojo Vale Toma Vamos, champiñón volante Uf, ojo Espera, espera que el champiñón volante Matiza el champiñón volante Aguanta, aguanta Vamos a darle con esto Este champiñón, este ¡No! Pero, ¿qué? Pero estaba lejísimos Madre mía He respawneo de noche Pero si estaba lejísimo ¡Loco! Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Vale Para la próxima vez ¡Holo! 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 Ah, que son hormigas, ¿no? Son hormigas, pero se le ve todo rojo, ¿no? ¡What! ¡Qué guapo! Vale, vale, vale Avanzo, avanzo, avanzo Hormigas obreras Tranquilidad, tranquilidad Vale, vamos a recuperar la mochila Vale, vale Ya he llegado, ya he llegado de nuevo a la zona Espera, 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 espera Aguanta, aguanta que cojo mis cosas Ok, ok, ok Vale, vamos a ver No me des, no me des Uy, va Eso no me lo esperaba Vale, con calma Vamos a tomarlo con calma Circular Eso es ¡Tazi! 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 ¡Holo! ¡He pillado! ¡Me lo he llevado! ¡Que me lleva el taxi! Vale, ya tengo todo de nuevo ¡Ojo! ¿Quién eres tú? ¿Hel? Ah, vale Tengo que dejarlo apretado ¡Ja! ¡Me cagaos! ¡Levanta al bichito! ¡Levanta al bichito! ¡Ojo, pera! Vale, así mejor el croma, ¿no? Vale, así mejor el croma Tiene que ser muy desorientado para ti Pero espero que pueda explicar Creo que tú fuiste miniaturizado Y brought here Por los investigadores Ominent Infortunadamente Esto es todo Speculación Porque una power surge Has knocked out All the sistemas En este lab No supongo ¿Verdad ¿Verdad? ¿Verdad? No, ¿por qué no? Ok, adelante Los baterías Aquí están completamente Drain Así que Necesitamos Encargarlos En el mismo tiempo Estaré aquí Y trabajar en reparos Estoy muy feliz De responder Todas las preguntas Que podrías tener Ok, vale Pues esto es básicamente Lo que nos ha contado ¿No? Has encontrado a Bug Y la historia solo Se está poniendo Como un comienzo No se está comenzando Todavía hay mucho que por hacer Y más misterio por descubrir Continúo explorando Construyendo bases Enfrentándose a Bug Pues A bichos y tal Y brindando unos comentarios Sobre cómo mejorar la experiencia Estamos creando Nuevos contenidos Criaturas e historias Estén atentos A la nueva actualización Pronto Gracias nuevamente Por su apoyo Ser parte de nuestra comunidad Vale Básicamente Están construyendo todavía La historia Por lo que nos pone aquí Vale Y aquí Bueno Y aquí nos pone Preguntillas para él ¿No? Vale Nos va a encontrar aquí Historias Vale Ok Vale Pues básicamente El modo historia Se puede decir Que continúa Hasta aquí Entiendo Una cosa de estas Eso es 500 puntazos Enorme Vale Vale Burgo No Oh dios ¿Para qué salir de noche a explorar? Uf Chabaval Qué susto me acabo de dar Estaba pensando Digo bueno Voy a llegar hasta la base De esa que conocemos Y demás Y ya tranquilamente Sigo desde ahí Pero claro No F Jojo Me What Pero tú has visto Que se ha colado Un salto Y me ha dejado Madre mía Loco Bueno Llevamos 36 Bueno Yo llevo bastante ya Así que yo creo que Por hoy Para hacer el primer capítulo Y ver cómo funciona La historia Está bastante bien Hemos visto La parte de la historia ¿No? Que es llegar allí Encontrar eso Ver Encontrar las baterías Recargarlas Y mucho más Bueno lo dicho Voy a despedirme Desde aquí Mirando el horizonte Y dónde puede estar Mi mochila Espero que os haya gustado Vale Ahora nos dedicaremos A construir La base Y demás Y ya veremos A ver si se pueden montar A los bichos Como a Ladybug O alguna cosa así Y exploraremos un poco Todo lo que es contenido De construcción Y demás Así que espero que os haya gustado Y les espero un poco más Adiós Chao 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 Chao